El día de hoy vamos a estar hablando sobre el episodio 66 de Skippy the Toilet, ya que como sabemos actualmente se encuentra algo retrasado y vamos a estar hablando de las razones y cuando podríamos estar viendo este nuevo episodio. Los invito a que si tienen alguna teoría que comentarla pueden colocar aquí abajo en la caja de comentarios, ya que en este video también vamos a estar analizando sus teorías sobre lo que podía suceder en el episodio número 66 de Skippy the Toilet. Así que pues nada, los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis, ya que como saben tenemos una nueva meta de llegar a los 800.000, ya que mis panas recientemente logramos los 700.000 suscriptores, lo cual les agradezco demasiado. Por cierto, no olviden usar Cody Wilds en la tienda del Fortnite si es que juegan, ya saben que esto apoya demasiado al canal. Mi gente, yo sé que muchísimos se han estado preguntando qué ha pasado con el episodio número 66 de Skippy the Toilet, pues como sabemos tenemos más de 8 días sin tener un nuevo episodio o incluso un nuevo spoiler. Así que muchísimos se han estado preguntando de qué está pasando con Skippy the Toilet, acaso da Fugbomb va a retrasar la serie, acaso da Fugbomb la va a cancelar. Es muchas preguntas las cuales ustedes me han hecho en mis últimos videos y también por mis redes sociales. Pues hay que estar conociendo algo muy importante mis panas, han salido a la luz diferentes spoilers, los cuales muchísimos de ustedes me han estado pidiendo que analice y les diga si es que son reales o falsos. Así como el spoiler del Titan 3.0 mejorado, que sabrán que en mi último video hablamos de ese spoiler y el por qué no habíamos tenido información del nuevo Skippy the Toilet. Cabe comentar que en la tarde del día de ayer un usuario por medio de mi Discord oficial, que lo tienen en la descripción, me compartió esta imagen que al parecer salió el verdadero creador del fanmate. Que bueno, por aquí podemos ver que de nombre es Kerobrine. La verdad gente, no sé si esto es verdad o no, pero se ve bastante real la conversación. Al parecer es tan solo un fanmate como lo habíamos confirmado anteriormente. Mi gente, quiero hacer un paréntesis bastante rápido dejando en claro unas cosas muy serias y también mis panas sin el fin de crear polémica. Durante mucho tiempo muchos canales de críticas y también muchas personas de otras comunidades vinieron a este canal a tirar hate a mi comunidad y a mi persona. Y cabe comentar mis panas que muchísimas personas de esas comunidades actualmente forman parte de otros creadores de contenido que se roban el estilo de edición, el estilo de miniaturas de mis videos. Y me causa gracia, por eso digo que sin generar polémica, me causa gracia que durante mucho tiempo se quejaron de mis miniaturas y de mi estilo de videos y ahora terminan copiando lo mismo que yo hago. Simplemente lo dejo por ahí para aclarar este punto y más que nada porque muchísima gente me lo dijo. Dejando ese tema de lado, vamos con más spoilers. Muchísimos me estuvieron compartiendo un spoiler del cameraman con destapacaños. Y siguiente es este spoiler donde vemos al cameraman recargado sobre una pared con el destapacaños. Cabe comentar mis panas que de momento se sabe que este spoiler es falso debido a que no se ha compartido por una fuente fiable y de momento podemos tomarlo como falso. Este spoiler de momento no es real y no quiero decir que es falso al 100% ya que pues puede suceder cualquier cosa, pero de igual forma mis panas cabe comentar que puede tratarse de lo que es un fanmate. Esto lo digo porque tenemos también diferentes perspectivas de esta imagen ya que también tenemos de frente a lo que es este cameraman con destapacaños. Y cabe comentar que normalmente cuando se trata de este tipo de imágenes pues resultan siendo falsas. Por lo cual esta imagen del cameraman con destapacaños es fake. De momento hasta no ser confirmada por el propio TheFuckBone. Otra imagen que me compartieron fue de este cameraman de traje café. Cabe comentar que este cameraman se parece bastante al cameraman sim, por lo cual también puede ser falso. Recordemos gente que estas imágenes que estamos viendo aquí pues se pueden tratar de fanmates creados por otros creadores de contenido o también por personas de la comunidad. Lo cual gente lo consideraríamos como un pues spoiler falso. Y cualquier cosa ya saben que les estaré avisando por aquí por mi canal de YouTube. Vamos con otro de los spoilers que me han mandado también ustedes mis panas y este es del Titan Cámara. Lo cual hay que estar comentando que ahorita lo vamos a analizar y les voy a explicar por qué este pues spoiler, supuesto spoiler puede ser falso o también puede ser real. Por cierto mi gente quiero mandarle un saludito a LOL que pues básicamente es un miembro del canal que renovó su membresía. Muchísimas gracias por volverte a unir a esta familia, espero disfrutes de los beneficios. Te mando un saludito y gracias por apoyar al canal. Vamos con el otro spoiler mis panas que también me mandaron muchos de ustedes y es el siguiente. Este spoiler básicamente podemos estar observando a lo que es el brazo del Titan Cámara. Pues mi gente este spoiler también es fake, este spoiler se trata de un fanmate y déjenme decirles algo bien importante sobre este spoiler. Pues mis panas cabe comentar que este spoiler aparte de que la animación no es de muy buena calidad recordemos que el Titan Cámara perdió su brazo. A lo cual a todas las personas que me estuvieron mandando pues este spoiler o esta imagen del Titan Cámara resulta ser también falso. Pero bueno mis panas ahora vamos a hablar de cuándo podríamos estar viendo el nuevo episodio de Skibby the Toilet y cuándo podríamos estar teniendo el nuevo spoiler. Y mi gente antes de ir con la información y no le adelantes al video que esto te va a interesar. Sabrán que ya desde hace tiempo trabajo con Noob Gear Booster la cual es un optimizador que te ayuda a ir a muchísimo mejor ping y te aumenta relativamente tus FPS. Es decir que puedes jugar a una mejor calidad tus videojuegos favoritos. Cabe comentar que Noob Gear Booster cada día trata de mejorar pues lo que es su aplicación para que todos sus clientes como ustedes puedan tener la mejor experiencia de juego con Noob Gear Booster. Y les tengo buenas noticias porque nos han dado un código del 30% de descuento para que adquieras tu membresía VIP. Esta membresía VIP te ayuda a desbloquear muchísimas más herramientas para que puedas ir a un mucho mejor ping. Aparte de que la membresía te va a durar todo el mes o todo el año conforme la adquieras. Esto te servirá muchísimo mi pana para que puedas tener una mejor experiencia de juego. Con el código ALSOYT vas a poder obtener un 30% de descuento. Ey pero si no puedes adquirirla no pasa nada que recuerda que Noob Gear Booster te dan 3 días gratis con el link de la descripción. Así que ya saben si adquieren una membresía recuerden usar código ALSOYT. Pues mis panas sabemos que el nuevo episodio de Skippy the Toilet está algo retrasado y creo que es uno de los episodios que más está tardando en salir. A lo cual obviamente muchísimas personas pues ya se encuentran desesperadas por ver este nuevo episodio. Al parecer mi gente cabe comentar que TheFugbon está trabajando pues obviamente en este nuevo episodio de Skippy the Toilet y nos va a traer muchísimas pero que muchísimas sorpresas. A lo cual este episodio ojo con esto que les voy a decir ya que el nuevo spoiler lo podríamos estar viendo el día de hoy. La verdad gente que podríamos estar viendo este spoiler el día de hoy y les tengo noticias sobre Brian y Armin que son los antiguos moderadores del Discord de TheFugbon. Pues mi gente nos encontramos aquí por el servidor de Discord de TheFugbon y ojito con esto. Porque si nos vamos al perfil de Armin podemos ver que él está en el Discord. Muchísimas personas creímos que él había abandonado el Discord de TheFugbon por las diferentes polémicas que habían sucedido. Pero como pueden ver tienen una nueva insignia que se llama Reyes Caídos, Miembros y Usarroll. Pero bueno lo que más importa aquí o el que más me pareció curioso es el de Brian gente. Que podemos ver que Brian aparte de ser un booster o sea que básicamente mejoró el servidor de TheFugbon. Es o tiene un bot de developer y aparte tiene este pues insignia de lo que es los Fallen Kings. Lo cual gente lo vuelve algo muy interesante y podríamos estar hablando que muy probablemente estos moderadores puedan volver pronto. Pues mis panas dejen sus conclusiones aquí abajo en la caja de comentarios. Sin duda gente que pues el nuevo episodio parece que va a estar épico lo cual me emociona bastante. De todas formas podríamos estar viendo el episodio por la madrugada o el domingo por la mañana o por la tarde. Espero que ya no se retrase mucho más tiempo. De todas formas ya saben que cualquier cosa la estaré comunicando por mi Discord o ya sea por alguna red social. Recuerden gente pues compartir este video que la verdad me haría bastante feliz. Y pues bueno mi gente sin nada más que decir muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y pues nada recuerden dejar un like y suscribirse si es que son nuevos. Y si llegaste a esta parte del video comenta queso. Y pues nada gente les mando un saludito. Recuerden seguirme en mis demás canales. Se me cuidan. Recuerden que mi nombre es Salzo. Les mando un beso bien tronado. Chao. 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 Chao.